Se han pedido en la reunión de foro que se retiren estos puentes para que no puedan pasar vehículos y se hagan puentes peatoriales. Porque estamos siendo todos engañados. Está firmando una causa penal, viejo. No lo engañen más. ¿Hasta cuándo lo van a engañar? Mucho emburrado la imagen mía. Como que la veía muy mala, ¿no? Pero a mí me la mostraron, sí. Tiro en nudo, completamente en nudo. Creo que si no nos hacemos fuerte de local, es difícil clasificar. Pero sabíamos que íbamos a tener un partido complicado como el que tuvimos.